¿Por qué razón Barranquilla y Cartagena bailan la música de forma distinta? Esta pregunta ya me la han hecho como mil veces en mi canal, así que en este video voy a dar mi opinión al respecto. Y Calacosta, esto es José Navido Oficial, esto es José Navido Oficial. Antes de empezar este video quiero dejar algo muy claro y es que esta es mi opinión personal, es decir, no estoy asegurando que esta sea la verdad absoluta, es simplemente lo que yo pienso. Y tengo que empezar diciendo que a pesar de que Barranquilla y Cartagena son ciudades que están una al lado de la otra, existen diferencias culturales enormes entre estas dos ciudades y hay razones de peso para ello. Primero que todo, Cartagena fue un puerto esclavista. Esto significa que durante la época de la colonia muchas personas que fueron esclavizadas en África fueron traídos hasta Cartagena para ser vendidas aquí como esclavos. Y por esa razón, en todo lo que actualmente es el departamento de Bolívar se conformaron muchos palenques. Y en la actualidad la ciudad de Cartagena, según el DANE, tiene una población afrodescendiente de aproximadamente el 45%, es decir, que casi la mitad de los cartageneros somos negros. Barranquilla es una ciudad más nueva, que tuvo su crecimiento más que todo durante el auge del comercio, y fue conformada más que todo por la migración de personas interesadas en el auge comercial. Según el DANE, la población afro en Barranquilla es aproximadamente del 20%. ¿Y qué influencias tiene en cuanto a gustos musicales el hecho de que en una ciudad haya una población afrodescendiente mayor que en la otra? Pues una muy importante. Y es que para los afrocolombianos, la música no es únicamente algo que se utiliza para bailar o para festejar. La música, para los pueblos afrocolombianos, se utiliza para transmitir emociones, para comunicar estados de ánimo, para celebrar e incluso para llorar. Por eso, la primera diferencia radica en la manera como las ciudades perciben la música. Segundo, en la ciudad de Cartagena, gustan los ritmos un poco más lentos, con sonidos más graves, es decir, con bajos más fuertes, más lentos y cadenciosos. Son bastante apreciados ritmos como los de la charanga y los bocachiqueros. En Barranquilla son más apreciados los ritmos más agudos y rápidos. Por eso gustan tanto las descargas de salsa y los rastrillos. Y por esa razón, en la ciudad de Cartagena, los ritmos provenientes de Sudáfrica, como el embakanga o el shangang, son bastante populares. Canciones como Los Tulipanes, La Niña Mimada, La Canasta de Jordan, O El Dios del Amor, son apetecidas en la ciudad de Cartagena. Mientras que en Barranquilla, gusta la música más rápida y movida. Y este gusto por la música también determina la manera en cómo se baila en ambas ciudades. Como dije al principio, en Cartagena gustan los sonidos más graves y cadenciosos. El cartagenero baila más para sentir la música, para el disfrute, un baile un poco más personal. El barranquillero tiene una personalidad mucho más extrovertida, así como dice la canción. Porque el baile es para el barranquillero una oportunidad para mostrar su talento como bailador. Por eso se hacen necesarias coreografías mucho más elaboradas. El baile del cartagenero es mucho más sencillo y descomplicado. Y escuchando ritmos suaves, los cartageneros bailan así. En la casa me dijo, si tú sabes contar, no cuente conmigo. Ya me pillo en guanza, caleteo, 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 caleteo. Mientras que escuchando ritmos más acelerados, los barranquilleros bailan así. Así que como pasó con la salsa, la música africana también se convirtió para los barranquilleros en una oportunidad nueva de mostrar más talentos como bailadores. Y precisamente por esta razón, si nosotros ponemos a un barranquillero a que baile un bocachiquero con el estilo barranquillero. No cuadra, no coordinan los estilos porque son expresiones distintas. Esto no quiere decir que en Cartagena no se escuche la música de Barranquilla o que en Barranquilla no se escuche la misma música que en Cartagena. Simplemente hay preferencias. Y este asunto de mostrar las habilidades de baile en Barranquilla ha llegado tan lejos que la música africana ya se quedó lenta para la velocidad a la que bailan los barranquilleros. Así que se hizo necesario acelerar la música africana para que la música se pueda adaptar al estilo de baile que ellos crearon. Y esto en conclusión no quiere decir que Cartagena baile mejor que Barranquilla o que el estilo barranquillero sea mejor que el cartagenero. Simplemente son expresiones culturales distintas de pueblos distintos. Asimismo sucedió con la cumbia colombiana cuando llegó a México. Los mexicanos inventaron su manera de bailar la cumbia. Asimismo sucedió con nosotros cuando asimilamos la música africana. También otro fenómeno importante es que varias ciudades de la costa han adoptado un estilo de baile o el otro. Por ejemplo ciudades como Cincelejo o Turbo Antioquia tienen una cultura bastante parecida a la de Cartagena. Mientras que en el Magdalena han adoptado más que todo el estilo de baile de los barranquilleros. Espero que estas palabras hayan arrojado un poco de luz en cuanto al asunto de por qué existen diferencias culturales entre dos ciudades que están juntas. Y como dije al principio esto no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Es simplemente mi opinión personal y quiero que eso quede claro. Espero que este video les haya gustado mucho mi gente y como siempre recuerden que yo soy José Davido. Quien te trae África a la costa. Nos vemos.